Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Reporteando. Yo soy Cecilia Montejo y les traemos las noticias que están siendo tendencia y las más picantes del momento y de la farándula, obviamente. Te invito a que nos sigas en nuestra página de TDS México, pero es momento de iniciar. Inauguran el Museo Astronómico de Shanghái. ¿Disney elimina el Premier Access? Aquí te decimos la verdad. Jackass regresa a la pantalla grande. La actriz Zendaya habla de la polémica de Lola Boni. Shanghái inaugura el Museo Astronómico más grande del mundo. El pasado 17 de julio, el Museo Astronómico de Shanghái abrió sus puertas. Esta cuenta con una estructura de casi 39.000 metros cuadrados diseñada por Enan Architects e inspirada en la obra del problema de los tres cuerpos de Liu Zixing. De acuerdo a las declaraciones de los arquitectos del edificio, la cúpula invertida y la esfera actúan como instrumentos astronómicos de seguimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Pero miren qué bonito todas las constelaciones bellísimas. Y en entrada se encuentra el óculo, que es una estructura que produce un círculo de luz solar y se mueve a lo largo del suelo y sobre una zona reflectante. Al final, la cúpula de vidrio invertida, una estructura que permite ver el cielo abierto, informó Shataka. No sé ustedes, pero a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la astronomía, me encantan las estrellas y saber un poco acerca de lo que pasa más allá de nuestro sistema solar. He visto incluso imágenes que han aparecido en las redes sociales de que hay seres viviendo ahí, que obviamente saben de nuestra existencia. Pero qué bonito es lo bonito y qué mejor que conocer un poco acerca del museo más grande del mundo de astronomía. ¿Se imaginan qué genial sería entrar ahí? O sea, 39 mil metros de pura, pero de pura historia de todo lo que viene siendo la galaxia y más allá de. Creo que es algo genial, algo fenomenal. Pero platícame acá abajo en los comentarios si te gustaría ir y sobre todo si te gustaría ahorrar. Porque ir hacia allá sí es una cantidad muy muy grande, pero todo se puede en esta vida si ahorras y ya sabes, todo súper cool. Así que platícame acá abajo en los comentarios ¿qué opinas al respecto? Y tengo entendido que también en Mérida en Progreso se abrió un museo similar, pero este viene siendo como un museo del asteroide, porque todos sabemos que en la península de Yucatán cayó el asteroide de los dinosaurios que los... pues ya saben, ¿no? Y pues platícame acá si también has sido ahí o si has sabido algo acerca de este museo. No olvides comentarlo aquí abajo. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en YouTube, en Facebook y en el maravilloso Instagram. Ahí van a estar apareciendo todas las noticias, tendencias, se me traba la lengua. Todas las noticias, tendencia del momento. Recuerda que yo soy Cecilia Montejo de Reportando y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!